Dime a ver, hoy te voy a enseñar cómo tener monedas infinitas en car parking Pero antes de ejecutar este truco, tienes que tener una cuenta que tenga moneda, obviamente cabezón Antes de gatártelas en las cariñosas, tienes que abrir esa cuenta en un dispositivo de los dos que vas a necesitar Le vas a dar a guardar información y va a guardar todos los coches, la moneda y el dinero que tengas Luego en el otro dispositivo, pues vas a ingresar con la misma cuenta, no va a tener problema Puedes abrir varias cuentas a la misma vez Te vas a gatar todas las monedas en lo que gustes Y cuando te quedes sin moneda, solamente vas a tener que salir, guardar información desde el otro dispositivo Y luego entrar nuevamente, te va a salir que no tienes moneda Luego sale y entra otra vez y ahí sí te van a aparecer las monedas Espero y el tutorial lo hayas entendido y si no, pues te jodiste y que te haya sido de utilidad Nos vemos en el próximo video, cabezón